Estamos en Oakland, estamos ubicados en la parte central de Oakland, muy cerca al Harbour, caminando hacia allá, se demora más o menos unos dos minutos, donde está el Harbour es donde están todos los botes, los yates, los cafecitos, es un espacio muy bacano de Oakland. Caminando hacia allá está la estación principal de trenes y más o menos a unos siete minutos está Queen Street, que es la calle principal del centro de Oakland. Este es un centro, un gimnasio con una piscina, es un centro de entretenimiento que los estudiantes tienen acceso y queda al lado de la escuela que vamos a firmar que se llama New Zealand Language Centers. New Zealand Language Centers es una de las escuelas más grandes de enseñanza de inglés que existen en Oakland y a su vez tiene representación o tiene escuelas en Wellington y van a abrir una nueva en Christchurch. Esta es una escuela dinámica, tiene bastantes estudiantes, tiene tres pisos y tres niveles distintos, muchas ofertas de cursos diferentes y precios muy atractivos en la relación de costo-beneficio muy buena. Estamos entonces acá, vamos a ir a firmar primero el segundo piso que es el principal y estoy en los otros dos pisos. Hola a todos, mi nombre es Laura de NZLC en Auckland. Estamos en el corazón de la ciudad y ofrecemos un montón de cursos, en inglés, 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 en inglés. Vamos a ir a estudiar con nosotros, ok, gracias, hasta luego. Empezamos entonces en la recepción, acá tenemos la misma, el mismo leterero del colegio, en el Cielo Language Center, que tiene sedes en Oakland, Christchurch y Wellington. Y todo lo que queda atrás de la recepción son las oficinas. Ahorita vamos, que demos la vuelta van a ver los escritorios de los, los advisors de los estudiantes y estas son las oficinas administrativas. Ya tenemos diferentes áreas de espera para la recepción y vamos a caminar primero hacia el área común de los estudiantes. Este es un piso grande que es el piso principal del colegio. Está principalmente compuesto por diferentes salones como este. Vamos a ver varios ejemplos de los salones. Algunos tienen herramientas tecnológicas como televisiones, computadores, lavadoras y otros no lo tienen. Y diferentes espacios de interés para los estudiantes. Entonces esto primero es donde los estudiantes pueden venir a pedir prestados, películas, DVDs o inclusive comprar elementos del colegio. Vamos a ir al fondo donde está la parte común de los estudiantes, siempre mirando los salones que tenemos alrededor. Este es un salón más. Y aquí vamos a tener todo el área común donde están los estudiantes. La máquina de café, hay microondas. Se los ven por allá. Acá es donde los estudiantes comparten y están en los breaks. Seguimos caminando para ver el resto del colegio. Hay otros espacios comunes. En cuanto a los cursos que ofrecen, es un colegio que tiene muchos programas relacionados con inglés. A medida que avanzamos vamos usando la descripción. Esta es la esquina de las actividades. Aquí está toda la información de cosas o actividades que pueden hacer los estudiantes después de clase. Y trabajan también con compañías de turismo que salen con estudiantes internacionales los fines de semana. Acá es donde están publicadas las actividades. Este es otro espacio donde los estudiantes vienen y tienen la posibilidad de almorzar. Y donde tienen también publicado información relevante como compañeros para buscar casa, compras y ventas. Cosas diferentes para hacer. Este es el calendario de actividades que se publica los fines de semana. Y todos los viernes tienen actividades diferentes. Seguimos con computadores, internet inalámbrico en todo el salón, en todo el colegio. Y les hablaba de los diferentes cursos que pueden tener los estudiantes. Acá tenemos inglés general. Empieza desde temprano en la mañana, 8 y media, 9 de la mañana hasta las 3 y 15 de la tarde. Y eso es algo que es obligatorio para todos los estudiantes colombianos que tienen que estar en la visa de full time. Vamos por allá que hay otros salones más que no hemos visto. Un salón y otro salón. Aparte del inglés tienen IELTS que se ha vuelto muy popular. Examen de preparación de IELTS, examen de preparación, curso de preparación para exámenes de Cambridge, FIRST Certificate, que es el FSE, y el CAM y el ADVANCE, que es el examen más avanzado de los de Cambridge, de los más comerciales. Tienen cursos de preparación para profesores, cursos de negocios. Y tienen la posibilidad de mezclar un destino con otro destino desde que el curso sea al menos de 12 semanas. El colegio se reconoce por ayudar y apoyar mucho a los estudiantes. Acá tenemos el tablero donde les dan una guianza inicial de cómo sacar el IRG, que es el documento que necesitan para poder trabajar, cómo tramitar la tarjeta de descuento de transporte desde que tengan el tiempo mínimo. Y obviamente el tema académico. Aquí está el calendario académico, donde están las clases de inglés general y las clases adicionales académicas como FCE, CAI. Esos son los exámenes de Cambridge como IELTS. Y TESOL, CELTA y TEXOL, que son para profesores. Entonces, como ven, cuando los colegios son grandes y tienen bastantes estudiantes, generan una dinámica interesante que para los estudiantes es buena porque tienen acceso a muchas más ventajas. Vamos a mirar el piso de arriba. Sorry. Vamos a mirar el piso de abajo, donde están los estudiantes que están preparándose para ser profesores. Existen varios certificados de TEACHER TRAINING. Esos certificados de TEACHER TRAINING se enseñan normalmente acá. Ahí tenemos el CELTA, es uno de los más importantes para poder ser un profesor reconocido internacionalmente. El TKT es más de técnica. El PET, que ya es de conocimiento de inglés, FCE, CAI. El certificado de Business no está en este momento disponible, pero puede itinerar. No todos los cursos académicos están disponibles en Wellington y cuando se abre en Christchurch, normalmente van a estar disponibles siempre los cursos de inglés general y dependiendo de la demanda se ofrecen los otros tipos de cursos. Hay un salón de profesores y el resto de lo que vemos acá son salones y áreas comunes. Normalmente este espacio no lo usan mucho los estudiantes de inglés general. Sin embargo, está abierto y disponible para que ellos vengan acá. Vamos a mirar el tercer piso, que es un piso más académico para los estudiantes de inglés general. Y este tercer piso sería un piso más calmado. Es un piso que se utiliza principalmente en la parte académica. Acá vemos algunos computadores, también un área común, microondas. Y vamos a tener algunos salones, no es tan grande como el segundo piso, inclusive más pequeño que el primer nivel que firmamos. Son estos diferentes salones. Y con este último piso tendríamos a través de esta puerta la conexión a un colegio de vino y de hospitality donde los estudiantes de New Zealand Language College pueden realizar cursos de barista que son para poder trabajar en cafés, cursos de coctelería y diferentes tipos de cursos de hospitality. Con esto terminamos entonces la descripción de este...